Juan Camilca, el poder de la comunicación. Ustedes, hijos de Durán, ¿quién siente más, quién extraña más? ¿Los habitantes o los conciudadanos durandeños a Datón Narváez o a Datón Narváez a los conciudadanos durandeños? Mira, como ciudadano durandeño, poder administrar una linda ciudad, muy conflictiva como Durán, muy conflictiva, es un reto, es un gran reto, lo asumí en su momento, con virtudes y defectos extraños, extraño mucho poder atender a mi pueblo, poder darle un servicio, un asesoramiento, una capacitación, porque muchas veces hay temas que no son competencia de la alcaldía, pero es importante que te direccione la autoridad, si hay conocimiento de causa, hay una experiencia, tienes funcionarios que te pueden ayudar, direcciona los ayudos en temas de salud, de educación y otros temas que no son competencias municipales, por eso extraño administrarla. Y yo también estoy claro y estoy consciente de que la ciudadanía durandeña extraña a Datón Narváez. Y si viene el reto de poder otra vez terciar para la alcaldía en el año 2019, tenganlo por seguro que no voy a rehuir, voy a enfrentar porque Durán necesita... ¿Porque usted quiere ir o porque también le pide el pueblo? Porque lo pide, lo pide la población, o sea, lo siento, yo camino, ando en mi vehículo, donde me paro, converso, la gente dice, Dalton, por favor, tienes que volver, deja la asamblea a un lado, no tienes que ir allá porque piensa que con la asamblea no voy a poder ser candidato a la alcaldía, le digo, no, no es así, de la asamblea vamos a ayudar con esa experiencia que tuve, porque tú sabes que en los municipios hay un consejo cantonal, el consejo cantonal es una manera de una especie de una mini asamblea en cada cantón, donde los concejales legislan y fiscalizan, tuve experiencia con un concejal como alcalde y también legislamos, proponíamos el orden del día y debatíamos, entonces esa experiencia la voy a transmitir en el tiempo que sea necesario con la oportunidad que me da, que me den en este caso mi principal Cristina Reyes para poder debatir y fiscalizar, principalmente por los pueblos pequeños como Durán, que muchas veces no son tratados a nivel de asamblea, pero ese es mi objetivo. 7 y 32 minutos, yo conozco que Dalton Arváez permanentemente se está preparando, además de ser economista, estaba estudiando, me parece que leyes. Soy abogado también. Claro, claro. Soy abogado. Abogado de la República del Ecuador. Y los juzgados. Y camino a un doctorado o qué? No, una maestría. Ah, una maestría. De hecho, soy egresado en la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Espíritu Santo y me he dejado un poquito por el tema de campaña, pero voy a asumir el tema de poder hacer ya mi documento científico para poder obtener el título de magister y tengo dos posgrados en Derecho Económico en la Universidad Castilla de La Mancha para obtener a futuro un doctorado a PHD, pero Beto quería hacer dos posgrados más y hacer una investigación que lleva más o menos un año y poder obtener ese título de magister, pero eso es a futuro. Voy a ir y repito, pero ahorita lo que estamos trabajando, la firme convicción es poder cambiar el país, un cambio positivo para el próximo año. Pero para ellos hay que estar preparados. Por supuesto, nos estamos preparando permanentemente. De hecho, digo, tengo dos títulos de tercer nivel, pero trabajar junto a este gran binomio como Cintia Vetteri y Mauricio Pozo, que están enfocados y con un gran líder como Jaime Nebón con una gran propuesta de un cambio positivo en beneficio del país. Ahora, usted al llegar a la Asamblea Nacional, que indudablemente tiene respaldo a una dama que tiene mucha experiencia en la legislatura, que es preparada, porque Cristina Reyes también es preparada, es una abogada, tiene un doctorado también. Y eso, pues, a usted le va a dar mucho más seguridad. Y en esa seguridad, ¿qué quiere levantar como proyecto de ley, como reforma a las leyes? ¿A dónde usted apunta para beneficiar a los ciudadanos ecuatorianos? Porque es a nivel nacional esta legislatura. Mira, primero es la propuesta general. La propuesta general es legislar para el cambio positivo. ¿Cuál es legislar para el cambio positivo? Poder reactivar la economía del país, que está de capa caída. Noten, el sector empresarial, al cual debemos nosotros darle toda la confianza y una esfera jurídica adecuada. Poder derogar, y mejor dicho, legislar para derogar esas leyes, donde se han generado muchos impuestos que, en este caso, reprime, reprime la activación económica. ¿Cómo cuál ley? El impuesto a la salida de capitales, el impuesto al anticipo, el pago del impuesto a la renta. O sea, son impuestos perversos, letales para los empresarios. Son impuestos que afectan, en este caso, a la producción. Y, por ende, junto a esa y otros impuestos más que se van a eliminar, junto a eso, poder subirle los sueldos al sector privado. Porque de esa manera se genera un círculo vicioso en el cual hay más recursos, los empresarios producen más porque hay menos impuestos, y ahí mismo se da la vuelta, se compran los productos y servicios, se reactiva la economía. Más allá de que vamos a trabajar con el tema de poder eliminar leyes como la ley de comunicación, la ley de plusvalía, que actualmente es una ley que perversa, en este caso, que persigue el patrimonio familiar, que confisca los recursos de las personas que, de buena fe, compran un bien sin saber que van a construir una gran obra en un sector. O sea, uno lo compra porque necesita que su patrimonio familiar crezca en beneficio de su familia. Esas leyes y otras leyes como el tema de las leyes proelictivas, la famosa tabla de consumo mínimo de droga, que en forma general dañó a nuestra juventud. Yo no veo en las calles jóvenes, yo lo veo en Durán todos los días, vendiendo agua para qué, para consumir droga. Se ven los jóvenes de colegios ahorita que están de vacaciones, ya no se lo ven muchos, pero en los sectores de Durán se lo ven quitándose una camisa y metiéndose a comprar droga. O sea, es un tema que aún no les afecta porque, yo no soy joven, pero años atrás, cuando estaba en los colegios, nosotros no veíamos ese problema. Nunca vimos ese problema. Nosotros éramos, como digo yo, a la población cuando converso, éramos, porque ese es un tema latente en la población, que pide, ayúdennos alto en el tema de las drogas a nuestros hijos, se lo están llevando en peso. Yo le decía a ellos, en mi época de colegio, yo era adicto, pero al mango, a la ciruela, al encebollado. A jugar pelota. A jugar pelota, a tragar polvo. Nos enfermábamos de tifoidea. Pero ahora hay que cuidar a nuestros hijos, de que no les vendan droga, inclusive dentro del colegio o la escuela. Entonces, eso hay que acabarlo de forma definitiva, habiendo una reforma, inclusive, de la Constitución, para que ese libre pedrillo para consumir droga se acabe en el país. O sea, y ese cambio constitucional, debe ser la misma Asamblea. Consultarle al soberano al pueblo para que se hagan los cambios constitucionales. Hecho los cambios constitucionales, la misma Asamblea, se le consulta al pueblo si está de acuerdo o no. O sea, no vamos aquí a generar una nueva Asamblea Constituyente, elección tenemos a Asamblea Constituyente, que con la crisis que tiene el país, hay que ser un poquito como economistas que somos. Hay que economizar, como se dice la palabra. A eso vamos, al cambio positivo, junto a Cinti Vetteri y a Mauricio Pozo. 7.37 minutos en Huancabica, 8.30 AM, dialogando con el economista Dalton Narváez, el ex candidato a Asamblea Nacional, por el Partido Social Cristiano y María del Guerrero. Ahora, usted dijo hace poco, a ver, vamos a buscar que se incrementen los salarios a los empleados del sector privado. Primero lo primero, ¿cómo estimulamos primero a la empresa? Para que, obviamente, pague un mejor salario. Mira, escuchando a los empresarios de Durán, me han manifestado que hay los impuestos perversos, como te dije en su momento, como el tema del anticipo, el impuesto a la renta, que ellos deben endeudarse con la banca muchas veces para tener un dinero en inicio de año y pagar un impuesto a la renta sin saber a fin de año si en realidad va a haber utilidades o no en beneficio de la empresa. Ese impuesto a la salida de capitales corre a la inversión extranjera y, por ende, muchas veces hasta la nacional prefiere cerrar su empresa e irse hasta que esos impuestos se eliminen. O sea, esa es una forma de reactivar la economía y otros impuestos más que hay que eliminarlos, como las sobretasas arancelarias. O sea, ahora ya deben eliminarlas con los acuerdos comerciales que se han hecho con Europa, porque a los motivos ellos están observando si van a cumplir Ecuador, porque de esa manera Colombia y Perú se han desarrollado de esa manera. Es inaudito que nuestros dólares, una moneda dura, aquí en Ecuador, tengan un poder adquisitivo bajo, vayamos a Colombia y a Perú y compremos dos, tres veces más que lo que se puede comprar en Ecuador. Entonces, de esa manera incentivamos al sector empresarial. De esa manera, conjuntamente con los empresarios, ayudar a subir el sueldo. No ahora que se suban nueve dólares, gran conquista. Los trabajadores están molestos. Más que sea, acorde a la tasa de inflación para poder adquirir una buena canastita todos los fines de semana para poder alimentarse. Para poder alimentarse. Ahora la familia. Antes trabajaba la mujer papá, ahora trabaja papá, mamá, todos los hijos, los que pueden trabajar, hasta menores de edad, para poder alimentarse y tener algo de ropa y algo en educación. O sea, hay que acabar con esto, que la familia, los hijos se dedican a estudiar y a divertirse, los padres a trabajar y a superarse. A eso vamos, a ese cambio. De esa manera, reactivando la economía con el sector empresarial, nacional y extranjero, dando esa confianza, de esa manera se va y se conversa con los empresarios y los trabajadores y se sube ese sueldo. Ya. Siete horas, cuarenta minutos, en Huancabirca 830M. Ahora, también, la doctora Citi Aviteri propone la creación de 800.000 empleos y también propone bajar el porcentaje del IVA. ¿Qué dice usted, que es economista? Mira, el tema del empleo, como él le repito, es parte de esta propuesta general y ella tiene que haber hecho los cálculos para poder proponer 800.000 empleos, nuevos empleos, por medio de la propuesta general, bajando los impuestos y subiendo los sueldos. Entonces, de esa manera se puede hacer un cálculo con los empresarios, con los industriales, para decir, bueno, tantos empleos se van a poder, en este caso, generar en beneficio de los ecuatorianos. O sea, es una propuesta muy, muy interesante que los tienen ellos planificados para poder proponer para estas nuevas elecciones. O sea, es fundamental, es fundamental este tema de generar empleos en beneficio de la población. Usted me está diciendo que para ella haber hecho esta propuesta, primero se ha puesto de acuerdo con un sector empresarial para que ellos, en el momento que sea presidenta, se ponga en práctica este objetivo. Por supuesto, porque tiene que haber conversado con el sector industrial. Y de hecho, dentro de las listas para asambleístas, en el distrito 3 tenemos un gran empresario como Cesarón, a nivel nacional está Henry Conflors, a nivel nacional segundo. O sea, son empresarios que están siendo parte de las listas de este cambio positivo junto a Cinti Viteri y Maricio Pozo. O sea, con ellos se conversan y se sacan cálculos de cuál puede ser la renovación económica del país con lo cual se pueden generar estas plazas de empleo en beneficio de los ecuatorianos. ¿Qué hay con los impuestos? 7.41 minutos. ¿Qué hay con los impuestos? Ya me dijo usted el impuesto a la renta, el anticipo eliminarlo. la sobretasa de la salaria, el IVA, ¿qué pasa con el impuesto a la salida de capitales? ¿Qué pasa con el mismo impuesto a la renta? Mira, el IVA me preguntaste también y sigue, es favorable disminuir el IVA porque ¿quién paga el IVA? Paga el pueblo. Entonces el pueblo, chica, mientras más IVA, más paga. Es un impuesto regresivo igualmente. Así es, entonces hay que ayudar al pueblo. Si tú le vas a ayudar con menos plazas de trabajo o subirle el sueldo, disminuye el IVA. Es una forma de ayudar principalmente al pueblo, a la población. El impuesto a la salida de capitales hace que huya la inversión extranjera. O sea, en Durán yo tengo un ejemplo claro. No sé si te acuerdas de Promaga. Claro. ¿Ya? Promaga eran españoles que en su tiempo con la administración de la señora Mariana Mendieta, ellos vinieron a proponer la construcción de una ciudad nueva en Durán. Ese era el concepto. 100 hectáreas tenían ellos. Conmigo se concretó. Ya. Se concretó la construcción de Promaga, la nueva ciudad de Durán. Comenzaron a llegar hasta un poco de impuestos perversos. Entre esos, el impuesto a la salida de capitales. Y aparte, un poco de trámites burocráticos engorrosos a nivel nacional, no municipal en mi tiempo. esta gente comenzó a huir. Ya no comenzó a invertir en Durán. Y esto es lo que pasa con Promaga. Promaga quebró. Han perdido más de la mitad. Se fueron. Se fueron. Más de la mitad de lo que tenían contemplado para construir. Tenían contemplado una gran plaza. Me ofrecieron a mí en su momento pasar el municipio allá, a ese sector. Y van a construir un edificio grande donde pasen las oficinas municipales. Cosa que extendíamos, ampliábamos. Durán, ese sector donde es considerado prácticamente residencial. Y obviamente una gran inversión. Por supuesto. Mucho empleo también. Mucho empleo, mucho trabajo. Quebró. Fue intervenida por Mostolita Pichincha. La gente está perjudicada. Hay gente que vive ahí. Que no sabe qué hacer. A quién poder ir y poder exigir que los servicios se cumplan. Porque todavía no está recibido por parte del municipio. La actual administración. O sea, quebró. Se fueron. ¿Por qué? Por el famoso 5% de la salida de capitales. Un impuesto que quiebra cualquiera. No invierte. 744 minutos. Yo quiero aprovechar porque los ciudadanos de Durán, un sector obviamente, permanentemente se quejan porque viven en ese sector pero no tienen legalizado su vivienda. No son dueños de nada. Usted que fue alcalde, ¿qué se puede hacer al respecto? Mira, la gente de los sectores marginales, específicamente donde están los asentamientos irregulares consolidados, consolidados, que son reconocidos, actualmente viven en la incertidumbre, con el miedo, con el temor. ¿Por qué te digo esto? Nosotros, te hablo de mi administración, dejamos unas ordenanzas que las trabajamos con la estructura jurídica de Guayaquil. O sea, una gran envidia nosotros en su momento ver cómo Guayaquil entregaba cientos y miles de minutos. Y se lo ve, lo hacían semanalmente o mensualmente. Copiamos esa estructura y la adecuamos a la realidad de Durán. Y de hecho, con esas ordenanzas para legalizar y regularizar los sectores marginales, respetando la posesión y la propiedad privada. O sea, una ordenanza netamente social. Comenzamos a entregar minutos en varios sectores y la 5 de junio un sector bien amplio, bien grande, por manzana, levantamiento topográfico de cada manzana. Que ese es, aparte del censo, es un problema muy grave. Porque tú, al poder hacer levantamiento, al poder hacer levantamiento vecino por vecino, para establecer linderos y mesuras, el vecino con el de al lado por un centímetro se pelean. Y ahí tiene que el municipio mediar y intervenir y poder hacer un levantamiento topográfico. Más allá de que hacer respetar las líneas de fábrica, las áreas de bordillo y las calles y las áreas verdes, logramos como unas 5 manzanas legalizar y entregar minutas, minutas que se elevaban en escrituras públicas, registradas y catastradas. No como ahora que en el 5 de junio la administración está entregando escrituras, pero de certificadas o dedicación. Que en el largo de las cooperativas viviendas es un simple derecho de posesión, que no es una minuta. Engañándole al pueblo porque ofrecieron el año pasado dar miles de minutos de escrituras públicas de minutas y dieron certificada de adjudicación y en forma perversa poniéndole ahí una cláusula que decían prohibido enajenar durante 10 años. Por favor, si no es minuta, es una adjudicación, una posesión. Entonces, ellos, mis ordenanzas que nosotros dejamos hechos, ordenanzas netamente sociales, respetando la propia propiedad privada y a los posesionarios sin confiscar, derogaron todas mis ordenanzas y aprobaron unas ordenanzas que son unos mamotretos jurídicos que respetan y violan los derechos y garantías de los posesionarios y de los propietarios, confiscan que es lo peor que es prohibido por la Constitución y atemorizan e intimidan. De vuelta, repito, hasta la fecha han hecho un proceso nuevo de entrega de minutas. ¿Cuántos pobladores están en esa situación? Son, solamente en una sola fuerza que contempla, es conocido en una sola fuerza, muchas cooperativas como Nuevos Horizontes, Los Ficos, etcétera, ahí hay más de 100 hectáreas de posesionados. Tienen más tiempo que Montesinaí, inclusive. Así es. O sea, nosotros vemos esa realidad, vemos que esta administración actual, municipal, no ha hecho nada en beneficio de ellos para legalizar y fiscalizar. Por ahí, rellena, le ponen un poquito de relleno, material amarillo, que no es un material bueno. O sea, si va a rellenar, a servir, pongan un material bueno en beneficio de ellos, excelente, pero dedíquese a legalizar y regularizar, porque si no hay en la incertidumbre, esa gente no sabe en qué lugar pisa. En su momento, ofrecieron hasta desalojarlos, y se vieron a inicio de esta administración municipal de Durán, como madres con hijos en brazos, los padres recogiendo sus cañitas cuando eran desalojados. O sea, el municipio tiene que ir y ser un mediador para poder resolver el problema de legalización y regularización de los sectores marginales. ¿Cuál es mi propuesta? De la asamblea. Ir vía resolución, un decreto de ley que ya se lo hizo en el año 2005, 2006, con la anterior congreso, se hizo un proyecto de ley en el cual se legalizó tierras en Guayaquil, San Borondón, y estaba también Durán para ser incluido. Por ahí, interés de mezquinos de cierto diputado excluyó a Durán. Fue una propuesta presentada por el diputado Pedro Martillo. Durán fue excluido y estaba en todos esos sectores incluidos y se legalizó y Durán quedó afuera. Tengo entendido y voy a ver la información que antes que salga de asambleísta el actual Burgos Maestre se quería aprobar un decreto para legalizar tierras en Durán porque Durán en esos sectores marginales principalmente aparte de que sectores como los helechos por ahí por el sector de la Primavera II son tierras de seguro social. Acá en una sola fuerza todo eso terreno existe un litigio de muchos años entre el Banco Central y una familia que aduce que son los propietarios en su debido derecho. El Banco Central dice que son tierras del Banco Central. Ese litigio sigue por años, sigue. Hay que buscar soluciones a nivel de un poder del Estado como en este caso el legislativo que se apruebe un proyecto de ley o un decreto legislativo y tengo entendido que hubo esa resolución para resolver ya hay antecedente jurídico legislativo y hay un decreto que voy a ver la información en el cual me dicen que esta actual alcaldesa cuando fue legisladora votó en contra ese decreto para que se legalice esas tierras dale un poder legislativo de un poder un poder del Estado en beneficio de Durán para que se legalice acabar con esta incertidumbre votó en contra y ahora los intimida los acosa los amenaza con desalojarlo con confiscarle porque llega la autoridad municipal no ve nadie en un espacio en un lote ponen un letrero que dice terreno municipal si no hay nadie es propiedad privada pues si es propiedad privada si el municipio quiere hacerse dueño del terreno es propio paga el justo precio nada de eso se ve confiscan entonces son ordenanzas atentatorias a los derechos de propiedad y de posesión de los ciudadanos de Durán son las 7 horas 50 minutos aquí en Huacavilca 830 AM eh comenzando con el economista Dalton Narváez el ex candidato a nivel nacional legislador por el partido social cristiano en Mayer de Guerrero yo le voy a traer este tema no porque en la asamblea nacional se está discutiendo una ley que crearía un nuevo pago por nuevas obras públicas no en todo el país y resulta me le da lo que usted conoce bien este tema el la prefectura del Guayas ya prácticamente pues está llevando adelante este proceso de agregar el río Guayas y la sedimentación pues va a ser trasladada a un sector importante de Durán donde indudablemente pues van a mejorar la situación en Durán y esto pues indudablemente con este nuevo impuesto pues la familia ya no vamos a querer este relleno porque no va a querer un nuevo impuesto imagínate más impuestos para el pueblo ecuatoriano si si tengo conocimiento de un nuevo impuesto que quieren crear vía un proyecto de ley que están en debate un impuesto una especie de contribución especial de mejoras ya ya el ciudadano paga por el impuesto ya lo paga pues prácticamente es una potestad de los municipios de cobrar vía ordenanzas contribución especial de mejoras por obras que se realizan en tu sector pero eso es una potestad municipal ahora lo quieren llevar a nivel nacional es absurdo otra vez más meterle la mano al bolsillo al ciudadano aparte del dragado que ya lleva años recuerdo que yo fui testigo de honor cuando estaba en la alcaldía para la firma del dragado lleva años y hasta ahora se resuelve bueno ya ya está ya hay una empresa china que ganó otra vez los chinos faltan los fondos ahora que los transfiera el gobierno son 5 millones de dólares de primera mano esperemos que esto se dé pero en todo caso usted no está de acuerdo con este nuevo impuesto para nada de hecho yo inclusive cuando estaba en la alcaldía exigí un estudio porque ese sedimento hay que hacer un estudio para saber si es favorable y no perjudica a la salud del pueblo tenemos que ver el estudio porque llevan eso y resulta que hay algún tipo de material que te pueda afectar la salud del pueblo es favorable que vaya el relleno hidráulico a Durán y se beneficie sectores con una sola fuerza y otros sectores porque Durán es zona baja zona baja necesitamos relleno y ya en Durán ya no hay cerro para explotar ya no hay y para explotar un cerro hay que hacer estudios estudios hay que hacer un requerimiento a las actividades mineras pero este impuesto imagínate otro impuesto contribución especial de mejora por obras que haya hecho el Estado absurdo absurdo si ya hay ya hay ordenanzas que le dan la potestad a los municipios para cobrar impuestos de contribución especial de mejora otro impuesto o sea que porque te construyen un hospital o te hacen un relleno hidráulico más impuestos y en Durán absurdo porque en Durán se han creado una serie de impuestos adicionales ahora que te están cobrando cuando vas a pagar tu impuesto predial otro impuesto por seguridad ciudadana ¿cuál es la seguridad ciudadana? la ciudadanía de Durán está molesta y está reclamando y he escuchado que el municipio ven y reclaman ¿por qué me cobras 15, 20, 30 dólares más? ¿qué seguridad ciudadana hay? o sea preocúpate por la su seguridad para que los servicios básicos me lleguen en forma progresiva tampoco podemos decir al municipio que ya me construían calles, avenidas de cemento de asfalto no pero que el servicio que tiene que darte por los servicios básicos que se cumpla y progresivamente se vayan desarrollando pero en Durán no pasa esto Durán está abandonado no hay autoridad que te represente de hecho por el tema de vial entre Guayaquil y Durán no hay quien vaya y exija y converse y exija a las autoridades municipales de Guayaquil para un mejor servicio atención a la ciudadanía duraneña los transportistas pelean solo en Guayaquil no hay quien nos represente y ahora ya se aprobó el aumento de 5 centavos 5 centavos adicionales para el transporte urbano interno sin cumplirse en su totalidad con lo que se llegó a un acuerdo con los transportistas no participó la ciudadanía en 10 días se hicieron las famosas socializaciones y las 2 renaces se aprobaron nunca se llevó al pueblo para que dice que requiere para poder aumentar el 5 centavos que te afecta el bolsillo porque digo que no se ha cumplido porque el municipio dentro de ese convenio y ese acuerdo tenía que construir paradas de buses mejorar la viabilidad no ha hecho nada y permitió ya subir 5 centavos más muy bien economista Dato Narváez les deseo un feliz año 2017 y la seguiremos aquí en Huacavilca 830M el próximo año Cleber amigo de Durán Radio Huacavilca así mismo y a todos los que hacen aquí la radio y a todos los duraneños y duraneñas y a todo el pueblo ecuatoriano en general es un año duro difícil que estamos pasando se va a acabar este día sábado pero con la fe en Dios primero tengan la plena confianza que el cambio se viene el cambio positivo se viene con Cinte Viterio Mauricio Pozo y todo el bloque de candidatos a la asamblea y vamos a trabajar con ese gran líder Jaime Nebo para que todo eso bueno que se ha hecho en Guayaquil se replique a nivel nacional se replique a nivel nacional porque la gente quiere eso en Guayaquil Nebo trabaja que falta mucho por hacer pero va trabajando permanentemente esta ciudad no para a pesar de la crisis a pesar que no llegan los recursos a los municipios no para entonces eso hay que replicarlo vamos a hacer ese cambio positivo junto a Cinte Viterio y Mauricio Pozo para que la ciudadanía ecuatoriana el 2017 espere una prosperidad y eso es lo que se necesita que le vaya muy bien éxitos a todos ustedes muchas gracias por la entrevista y presto para otra ocasión